¡Ay! Nada en Versalles está hecho al azar, sobre todo cuando fue el Versalles de Luis XIV. Imagínense la fuente de la toga, es una de las fuentes centrales. Es una fuente rara, una fuente donde hay una diosa con dos jovencitos, un jovencito y una jovencita. Esa es la diosa con sus hijos. Hasta ahí nada extraño. Pero cuando empiezas a bajar y te das cuenta que eso está lleno de tortugas y de zapos, tú dices, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues resulta que el rey quería mandarle un mensaje a la corte con la que estaba bastante enojado porque habían hecho rabiar a su mamá y los habían perseguido a ella y a sus dos hijos por toda Francia tratando de hacerse con el poder. Y resulta que la diosa Latona fue madre de los dos hijos de Zeus y era, la perseguía y la preocupaba y la angustiaba y la chuzaba y ponía a todo el mundo en contra. Cuando ella llegó a Turquía, les pidió que por favor la dejaran tomar de una fuente. Tenía sed, estaba agotada, venía con sus dos hijos y la gente que vivía en el lugar le dijo que no. Entonces la diosa se volvió sobre ellos y los maldijo y los convirtió en ranas. De ahí las ranas. En cuanto a las tortugas hay otro mito que dice que Zeus invitó a todos los animales para hacer una fiesta en el Olimpo y todos llegaron menos las tortugas porque dijeron que se quedaban en su casa, que estaban muy amañadas en su casa. Entonces Zeus les dijo así. Entonces de ahora en adelante van a venir a donde yo las lleve, donde yo las mande, porque les voy a poner la casa en las espaldas. Y ahí las tortugas. Así que con eso el rey decía, el que me desobedezca, el que se niega a algo que yo pida, se convierte en sapo. Y el que no venga a vivir a Versalles, pues de malas. Todos son tortugas, todos a Versalles.